de la red de noticias Nos comunicamos hasta Los Ángeles, California, con el periodista de la red de noticias Salva Visión, Ernesto Cornejo, para hablar acerca de la suspensión que ha dado a conocer Estados Unidos respecto al parol humanitario. Un gusto saludarte, Ernesto. Bienvenido a TN23. Así es, buenas tardes, Ana Lucía, saludos a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala, en efecto, y es que en los últimos días, las autoridades estadounidenses dieron a conocer ciertas irregularidades que se están haciendo en cuanto a las peticiones para las personas para que puedan acceder al parol humanitario, afectando a cuatro nacionalidades, Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, una situación que ha generado mucha incertidumbre. Logramos conversar acá, en la costa oeste de los Estados Unidos, en Ciudad Santuario, sobre este panorama y la incertidumbre que hay hoy en día. Más detalles se los presento en el siguiente informe. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que ha suspendido temporalmente el programa del parol humanitario para cuatro nacionalidades, tras recibir un informe en el que se detalla niveles alarmantes de fraude, como el uso repetitivo de números de seguro social, direcciones y números de teléfono en los formularios de las solicitudes, lo que genera mucha incertidumbre entre los posibles beneficiados, y es que el programa permite la entrada legal a Estados Unidos, con el objetivo de reducir los cruces de manera irregular por la frontera sur. lo que sucede es que el riesgo con programas recientes, nuevos, con requisitos, que demandan una serie de comprobantes, pueden a veces ser presa de operaciones delictivas, pero digo, por pecadores pagan todo lo justo, o sea, creo que la mayoría de las peticiones que se han hecho y que se están procesando o se han procesado han sido legítimas, pues, de personas que decidieron optar por este camino regularizado en vez de exponer y arriesgar lo más preciado en la ruta irregular del migrante, que son su vida y su integridad física, la de ellos y la de sus familiares. Lo que más les preocupa a los expertos en temas migratorios en Estados Unidos es que esta situación no vaya a ser retomada con una intención política. Sin lugar a duda, la transición política que vive Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales y una falta de definición de cuál va a ser el futuro de la política migratoria de esta nación para con el mundo y las crisis políticas y la inestabilidad económica, social y política en la región de Mesoamérica y el cono sur, sí, aumenta las presiones y lo preocupante de esto es que impone serios obstáculos que ponen en riesgo los derechos de la población migrante en tránsito en muchas ocasiones, arriesgando la integridad física la libertad de tránsito y la vida de las personas Se estima que una vez reanudado el programa podrían tardar varias semanas en resolver los casos pendientes y es que UCI procesa solo 30 mil visas al mes y cada vez se suman nuevas solicitudes Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California Allí escuchábamos a Andalucía y amigos televidentes el panorama aún estire y encoge desde su ejecución que fue acá en Estados Unidos y la puesta en marcha del mismo programa también ha sufrido ciertas irregularidades mencionan algunos sectores y sobre todo también la comunidad migrante donde aseguran que el proceso para poder acceder, no tener la cita solo para poder acceder tardan días, semanas o incluso hasta meses una situación que vamos a darle seguimiento y también en nuestras próximas emisiones le vamos a estar ampliando el panorama y la incertidumbre que hay principalmente para la comunidad migrante en el sur estamos hablando los venezolanos, ecuatorianos y también aquellos que atraviesan la selva del Danilien esto en el contexto político que se vive hoy en día en estas nacionalidades y cuál sería la incertidumbre si vamos a tener o no para las próximas semanas también un incremento en cuanto a los cruces irregulares en la frontera sur ante la posible llegada de estas personas muchas gracias Ernesto vamos a estar en comunicación contigo para conocer cómo avanza este planteamiento que han hecho las autoridades de los Estados Unidos respecto al paro del humanitario y se y Gracias por ver el video.